Música Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que hablar contigo hoy Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame camino que yo voy Tú eres el imán y no soy el metal Me voy a secar o voy a mando plan Solo con pensazos la se le impuso Ya, ya me está gustando marero, Roma Todo mi sentido va mirando más Es que he tomado sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Tengo que quitario cosas al oído Para que te fueres si no están conmigo Despacito, quiero respirar tu peso despacito Tengo las paredes en un laberinto Y se reen tu huevo todo un malo trito Quiero verlo en tus pelos, quiero ser tu rico Quiero que se llenca mi boca Tu mujer es favorito Favorito, favorito baby Quiero que habéis sufrido el pasado Y fuera de peligro Hasta producir tus ritos Y que veré esto, bellito Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que están besándolo Llevo tiempo intentándolo Mamete cantintándolo Sabe que tu corazón conmigo está así pom pom Sabe que esa pepa está tocando de mi pom pom Me peba y de mi boca para ver cuánto me sabe Quiero que no crees cuánto amor a ti me sabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar de pie Empecemos ¡Suscríbete!